el yo salgo arriba arriba salimos yo voy a la posición anterior tengo gente tengo gente ahí en la que yo marcado es un mg tiro otra hostia me ha pillado el hueco 49 luego tenemos un sniper 25 hay una escuadra que no tiene squad leader básicamente el cooldown debe de ser como que le apetezca el poner una caja en el suelo creo que me cargados y hay un op y hay un op y hay un op y vale me abro es granada granada es enemiga granada es enemiga aquí hay pulpa 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 me disparan vale desde la derecha dos sentidos más o menos si por aquí no darry por ahí para buscar el op y este vale muerto 1 muerto 1 a vale vale lo que está tú vale o pis fuera tanque 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 no tan que no camión camión muerto el conductor buena destruirlo si podéis destruir el camión si podéis porfa no no escucha el recon dice que hay un huevo de peña eh tiene que haber un huevo de peña aquí tiene que haber un montonazo de gente el recon muestra una masa gorda eh tengo granadas no tengo granadas eh tampoco tampoco tengo piña no lo veo no lo veo pero me 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 he brean qué nombre necesito munición hostia Uh, aguanta. Agacha, agachate, agachate. Agachate. ¿Tienes humo? Eh, negativo. No tengo nada, tío. Granada, granada enemiga. Esos son los oficiales. Eh, ¿por dónde lo pido? Esta, 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 esta. ¿Por dónde lo pido? ¿Por dónde lo pido? Pues, eh. He entrado, he entrado. Cuidado, gacho, eh. Aquí me he cargado uno. Yo lo he logrado, eh. Yo lo he logrado. Voy a poner un opi, aguantad. Wolverine, vente por mi lado. Eh, me he ido a lo tú. Y lo levantas y te vas a ir. Me cago en mis muelas. Yo lo estaba siguiendo. Wow, tío. MG conmigo. MG conmigo, Wolverine. Esas dos. Garry poniendo Garry en retaguardia puesto. Eh, si se habla. Solo suele pasar. En la casa, en la casa, en la casa hay un tío, eh. Es un Puma, creo. Sí, no, es un Tiger. No, sí, 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 mira, lo marco. Creo que el del Andrés está arriba. Están tirando artillería constante donde el Garrison. En ese hueco, ¿verdad? Tiene que volver, eh. Me he cargado el comandante. Comandante fuera. Está ahí, está ahí, está ahí, eh. Me estáis disparando, cabrón, eh. Vale, vale, vale. Manténlo, 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 manténlo. No, estoy recargando que tiene 20 varitas, eh. No sé si lo ha matado. Sí, lo ha matado, lo ha matado. Estamos, estamos en Madeline, pero necesitamos apoyo, eh. Este palerca, palerca, tiene gente al otro lado de la casa, eh. Vale, sí, lo veo. Están aquí. ¡No! Me ha dado, tío. ¿Qué dices? Por asomar la visera, me cago en la vida. La misión es recuperar el camión, chavales. Corran. Vale, ya me pongo el supply, sacho. ¿Qué se supone que estás haciendo, tío? Hostia, ¿eso qué es? ¿Es un muerto? Sí. Aquí estamos un montón de penita, eh. Este tío, ¿qué hace? Uf, digo, me va a caer en la cabeza eso. Vale, al loro que voy a tirar una pantallita de humo. Eh... No, muy bien. No, no me avise, déjame. Vale, tengo gente aquí, eh. Uno fuera. Con las risas, ¿no? A ver, mira, mi posición. En mi posición. En mi... O sea, raro, todo ver también, con la salida generalizada. Coño. De Garrison. Ahora. Ya, que malo soy. Hostia, un tío, un tío. No me matéis más, coño, que me dejéis tranquilo. Poniendo a Garrison de ataque la guarda. En la retaguardia, perdón. Ostia. La artillería le acabé de caer en la cabeza un oficial en toda la cara. Creo que era el comandante Ah, tío La puta artillería Es un camión, ¿no? Era, era un camión Hostia, hostia, que lo tienen delante En el hueco, en el hueco En el hueco No, tío, me he movido Lo he quitado Lo que puedan necesito más nodos En todo river battery Pues se lo digo a mi ingeniero Hostia, en mi cuerpo Como salga y me mata el comandante ¿Dónde está el comandante, Kenji? ¿Dónde está el comandante? En el camino a la derecha Según sales Como mirando hacia el otro Eh, opi, opi, opi Vale, también hay aquí supplies Fuera Tengo aquí un tanque Tanque, tanque, chicos Necesito aquí el antitanque ya Me disparan, me disparan Me comí una mina Destruir a ese Garrison No, 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 creo que sigo yo Ya no se quitan los Garrison Un congredado Ehh... En el árbol, eh Dos fuera, eso, dos fuera Ah, ya está Dirección mía, trescientos... Es que se han cargado a Kenji y a ti también WTF Y ahora me van a matar a mí, seguro Cuidado que tiro a piña, cuidado que tiro a piña, cuidado, 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 eso es, a la izquierda Vale Cuidado Oh, ¿desde dónde? ¿desde dónde? Tengo OPI, 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 OPI Quito OPI, OPI fuera Vale, el que te ha matado fuera, creo Ese sí, de luego, más tarde Eh, aquí hay más nodos Vale, ahora voy yo por ellos Hay un huevo de nodos, suministros, pero el Garrison creo que es el que hemos quitado antes, eh El al campo está abierto, eh Ojo, ojo, eh, que tenemos gente delante Me han disparado, tío Me quedo sin comer, tío Es que el Garrison suyo está más a la derecha, eh Vale, muerto, muerto, lo he matado Tengo uno aquí No, tío, no puede ser En el camino, en el camino Muerto Meted a las trincheras, limpiad todos los huevos que veáis Puesto avanzado, eliminado No, dime que no, Dani Dime que no Dani, dime que no me has matado Cuidado, 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 cuidado Yo estoy un poco jodido, eh Estoy muriendo desangrado Joder Uno fuera Vigilar por aquí En mi posición, en donde estoy, yo, tengo En mi posición, en donde estoy, yo, tengo Dale, ¿tienes casa de medición? Hostia, relaja, hostia tú, si tenéis detrás lo que no está escrito Ya, ya, ya Bueno, llevo cuatro ya, chicos Aguanta, aguanta, aguanta Dale, dale, dale Dale, papi, dale Dale Han reforzado Lo he matado, lo he matado, Dani, lo he matado Hola, hay otro Tengo miedo, eh No creo que sobreviva, tengo mucha gente aquí, tío Me están buscando, me están buscando Sí, 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 justo Me están buscando, tengo miedo, tío, tengo mucho miedo Lo tengo aquí Muerto Ay, cabrón este Que no se hace fin lo de Hola, que yo de Hola No puedo, tío, no puedo, estoy aquí muriendo Te estabas perdiendo información, entonces estamos hablando y de repente te das cuenta que tú no estabas recibiendo información Ahora mismo lo único que te estás perdiendo es a mí llorando, tras la línea enemiga Rajeando Otro muerto No, me han matado, me han matado No, me han matado, tío No, chico Yo acabo de conseguir, yo no puedo conseguir No, 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 no Bueno, cuidado, eh Nos dispararon de ahí por aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ojo, que tiro granada, pa' que escapullo. Me muero aquí, tío. Me muero. Me muero aquí yo solo y muerto. Me he quedado sin venda. Me estoy dando cuenta que los soldados tienen alumbares de... Fuertes, fuertes. Todo el rato me he agachado. Me he librado. Me he disparado. No puedo, no puedo. Dame un segundo. Quete quieto, nazi de mierda. No me lo puedo poner, ya te lo he dicho. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me voy con cuchillo, a ver si... ¡No! Me ha pegado un tiro en la barriga. Mira el punto de battery. No lo veis porque tal, pero el recón, la virgen. Están en todos lados, ¿vale? Tomároslo así. Bueno, pollo en rojo. ¿Eh? A ver si podemos ya perder una puta vez, que me quiero ir a por un café. Y un... Hacen papas bien, hacen papas bien, y cuando... Hacen el horno, se quedan bien. Eso no es una torrija, tío. Una torrija. ¡Ay! Una torrija o sabe a frito o nada. ¡Otro campeado! Viene unos manolitos, tío. ¡Siii! Anda, ahorra el campeón. ¡Eh! También. ¡Joder, manchón! ¡Eh! ¡Jajaja! Luchado. Una de caja de dos que... Te casan... No sé si son... Son... Son con las seis perillitos. Están de vicio, tío. Puesto avanzado eliminado. Con jaldrados, plantitos... Con chocardos. No, me gustan los normales. Los de chocardos que me parecen muy bien para el agua. Los de patequilla. Tío, se me ha caído la conexión. O me está dando un lagazo del cojón. O algo. Porque estoy disparándole a los nazis y no se mueren. Ah, vale. Ahora se ha muerto alguno. No. WTF. Porque tengo conexión, le disparo a la gente y no se muere, tío. Hola. Eh... Voy a hacer una puerta. Que la gente puede ser alérgica, tío. Eh... Sí. Esto no tiene sentido. Sí, es una putada. Sí, 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 sí. Fuente no me lo diría que decía que está allí. Es muy indiferente. Chicos, soy ya el único al que le está pasando esto. ¿El qué? Sí. Estoy disparándole y no se mueren. Pero estoy disparándoles a un metro, eh. Sí, sí. O sea, escucho y todo, pero... Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Ahora me matan. Es que me disparan. Me loco tono. Gracias, tío. Gracias. Rápido, llamar a la policía. Está diciéndome loco tono. La palabra, la palabra de emergencia. Que no me disparen más, puto nazi. Eh... En la cintura, en la cintura, en la cintura. Oye, tenemos un tanquecito aquí, ¿sabes? Tenemos un tanque. Sí, sí, sí. Te lo regalo. Ahí. 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 Hijo de puta. Me quería matar las palas. Calla, calla, calla. Que lo tengo. ¡Hostia! Hostia, tan delante que lo tengo. Que me atropella un hijo de puta. A ver si termina esta partida pronto. Hostia, le acaban de pegar a uno. Aquí hay uno volando cascos, tío. Acabo de ver dos cascos volar así como... Como una olla. Hola, un fracaso. Y su muerte. No, tío. Que ha muerto y pensaba que solo había uno. Había dos. ¿Y por qué me mata a mí? Hay tres tíos ahí parados y me tiene que matar a mí. Sí. No le ha quitado el lobby, pero... No vale, no vale. Bueno, ya llevo así. Baja, vale. Bien, Dardy. Lo importante es participar, joder. No, no. Va a ser la instrucción, eh. Ah, puta madre, con... Me encanta encima, tío. Por la noche le doy un pasito raro. No sé de día todavía. Joder. Tengo miedo. Tengo miedo. No va por culo, tío. Es algo para morir. Es que ya esto... Ya no hay mato, tío. Ni impacto. Fin de la historia. Dios, ya era hora, tío. Venga, tío. Infantería batida... Infantería batida, 32. Y luego... Nemesis Green, 6. Víctima. Locus, 6. Estructuras construidas, 10. Se ha puesto las botas. Ahora no. Como Nemesis y como víctima. Hostia, pues ese hombre estaba en todos lados. Ese hombre es Jesucristo. Y punto. Mierda de partida.